Atención, estamos aquí en el cerro de las tres curses, parte más alta de Cali, distancia desde Cali hacia acá arriba hay 7.8 km, estamos viendo toda la ciudad, como ustedes están viendo, aquí actualmente hay mucha gente, y pues sube la gente aquí a orar, gente a mirar el paisaje, y pues como ustedes están viendo, aquí también hay la fuerza pública, está la policía, defensa civil, los bomberos, porque de pronto alguna persona pues se llega a desmayar o de pronto un delitado de salud, entonces ahí está. Ya por este momento nosotros vamos descendiendo hacia la ciudad porque va a llover, que va a llover, que va a llover.